¡Para qué pasamos! ¡Por todas las cosas que hay que ponerte una y otra vez! ¡Que vas a ver siempre a tu lado! ¡En cualquier lugar que vos cubres! ¡Ya llevo el fin de semana y no me importa más nada! ¡Solo quiero ir a la cancha para ver a Peñalos! ¡De pido a los jugadores que por esta alegría tengo que ganar sin nadie otra vez a mi corazón! ¡Por esos momentos que pasamos! ¡Por todas las cosas que hay que ponerte una y otra vez! ¡Que vas a ver siempre a tu lado! ¡En cualquier lugar que vos cubres! ¡Aquí en la ley! ¡Aquí en la ley! ¡Aquí en la ley! ¡Aquí en la ley! ¡Aquí en la ley!